A mis espaldas, la calle principal de la ciudad de Yanquihue y también a mis espaldas se está trabajando para derribar una muralla que separaba la calle Avenida Vicente Pérez Rosales con este sitio, con este terreno que pertenece al municipio que en estos minutos está embargado, pero donde en los últimos días ocurrió un terrible hecho de sangre donde perdió la vida un vecino de Yanquihue, Erwin González. A raíz de eso surgieron varias temáticas, varias situaciones de seguridad ciudadana en la ciudad de Yanquihue y que por supuesto trajeron consecuencias, como la presencia del general Naví Sosa con la comunidad de Yanquihue quien se reunió con los vecinos, más de 300 se reunieron en esa actividad y le plantearon sus inquietudes con respecto a la seguridad ciudadana en nuestra ciudad. El general Naví Sosa con toda la disposición para afrontar los problemas que tiene Yanquihue en cuanto a seguridad se mostró satisfecho con esta reunión y también señaló que se va a trabajar en los próximos días para implementar un plan de emergencia para apoyar a cerca de los 11 funcionarios de carabineros que existen en la actualidad en la ciudad de Yanquihue. Va a reforzar este personal con contingente de la ciudad de Portomón de fuerzas especiales para que de esa manera la ciudad de Yanquihue y la comunidad en general vaya bajando los niveles de temores que tiene en la actualidad con los últimos sucesos ocurridos lamentables donde un vecino de Yanquihue pierde la vida. Se encuentra satisfecho dijo por la reunión el general Naví Sosa y por supuesto dio sus impresiones después de esta reunión. Vamos a hacer un trabajo que la comunidad lo va a notar, lo importante es que la gente confíe en carabineros, entregue información, este es un trabajo que no lo podemos hacer solo, que bueno la convocatoria me dejó muy conforme, hay mucha gente y yo creo que con la ayuda de todos ustedes, los medios de comunicación sobre todo, vamos a lograr mejorar lo que se está haciendo en materia de seguridad en la comunidad. Otra de las inquietudes que surgió en esta actividad, en esta reunión ampliada que se realizó en el centro cívico de la ciudad de Yanquihue fue que los vecinos de Yanquihue no están contentos con su personal policial, con los cerca de 11 funcionarios, sobre todo con respecto al tema de las llamadas telefónicas que realizan los vecinos al nivel 133 que señalan que muchas veces el teléfono no se contesta o que se mantiene ocupado. Al respecto, el general Navizosa señaló que se va a mejorar lo que se está realizando aquí en Yanquihue. Vamos a tratar de mejorar lo que se está haciendo. Lamentablemente hay cosas que obviamente los vecinos tienen más información que yo espero poder acceder en los próximos semanas, próximos meses, ¿no es cierto?, que me va a ir permitiendo corregir algunas formas de trabajo que no son a lo mejor las más adecuadas. En esa reunión también se encontraba la hermana de la víctima del asesinato ocurrido en los últimos días aquí en la ciudad de Yanquihue, de la hermana de Erwin Gallardo, quien con emocionadas palabras se dirigió a los presentes y pidió mayor fuerza policial en la ciudad al general Navizosa. Y la verdad que desafortunadamente tengo que hablar yo con algo horrendo que nos sucedió, algo muy triste, muy trágico, que tengamos que estar aquí y que esto haya hecho que nosotros como ciudadanos, como ciudadanos que nos pongamos las pilas, que hagamos algo por nuestro Yanquihue, por nuestro pueblo, porque este pueblo no tenemos nada de seguridad. Y tuvo que suceder un horrendo crimen para que todos nosotros nos pongamos las pilas, como se dice, y ojalá que esto que haya sucedido no vuelva a suceder, que no haya otro Berlín González, porque nos destrozaron como familia. Mi hermano es una persona muy buena, muy querido, ustedes todos lo conocen. Entonces yo fui la que organicé toda esta movilización el día sábado, para que, por lo mismo le digo, para que nos escuchen las autoridades y podamos sacar algo limpio, necesitamos más carabineros, más contingentes policiales. Muchas zaristas surgieron en esta reunión que se realizó en el centro cívico con cerca de 300 personas que llegaron a plantearle sus inquietudes de seguridad al general Navi Sosa y una de ellas era el tema de la iluminación en las noches en las calles de Yanquihue. Ahí fue donde el alcalde de la comuna, Juan Fernando Vázquez, señaló que en este minuto se encuentra trabajando, se encuentran haciendo unas obras en ese tema con la empresa Saesa. Y señala también el alcalde que ese contrato aún no finaliza, que las obras aún no las ha recibido el municipio y que se prevé que cuando ya estas obras por parte de Saesa finalicen en el alumbrado público de la ciudad, las luminarias van a quedar en condiciones óptimas para ser entregadas a la comunidad y que funcionen de manera correcta. Hemos tenido problemas con Saesa. No hemos recogido la obra, ya que ellos han fallado. Hoy en día están colocando nuevas al día, alrededor de 32 al día, para solucionar realmente el problema de que hay un día en que la luz está prendida en un lugar, hay otro día en que la luz está prendida en otro lugar. Hemos obtenido conversaciones serias y no hemos recepcionado la obra. Y entre ellos no nos lleguen una obra definitiva, porque nosotros como municipio nos cuesta alrededor de 10 millones o 11 millones cancelar la luz que lo alumbra en la noche. Y eso para esta municipalidad es alta plata. También estaba presente en la reunión el diputado de la República por el Distrito 56, Fidel Espinosa, quien fue uno de los actores principales para que el general Navizosa llegara hasta la ciudad de Yanquihue. Él señaló que estos hechos ojalá nunca más se vuelvan a repetir y pidiendo también que ojalá el plan cuadrante de la ciudad de Puerto Vara se pueda ampliar hasta la comuna de Yanquihue o en otra posibilidad juntar a las comunas de Frutillar y Yanquihue para hacer un plan cuadrante entre las dos comunas, lo que vendría a solucionar en parte la problemática que tiene Yanquihue en cuanto a seguridad y también la comuna de Frutillar. Yo me siento muy contento de que la comunidad de Yanquihue haya despertado en un tema de alta sensibilidad pública como lo es la inseguridad ciudadana que se está viviendo. O sea, la muerte de don Erwin, no solo la muerte de esa persona, de ese trabajador que dejó de existir producto de la delincuencia, sino de una serie de otros hechos que han venido ocurriendo en Yanquihue. Por su parte, violaciones, asaltos, en donde el alcohol, la droga está llevando justamente a la comisión de estos delitos que hay que de una vez por todas hacer frente. Le hemos pedido al general Sosa mayor dotación policial, pero también un plan cuadrante, ojalá para Frutillar y Yanquihue en el futuro. Por su parte, el concejal Richard Barría, consultado al respecto de esta situación, señaló que desde hace dos años, más o menos se vienen juntando firmas, que la comunidad viene trabajando en esta situación de seguridad ciudadana, que se presentaron unas firmas al general Navizosa, pero se había descartado de plano el hecho de que Yanquihue pudiera tener un plan cuadrante, porque las condiciones necesarias no están, las condiciones técnicas para que Yanquihue opte por este plan cuadrante, lo que vendría a solucionar los problemas, pero que fue descartado de plano en la reunión por el general Navizosa, y que, por otra parte, también se está estudiando la posible llegada de este plan cuadrante a las comunas de Frutillar y Yanquihue. Hace exactamente dos años atrás, a partir de una movilización ciudadana, encabezada en su oportunidad por Pablo Vidal, se reunieron más de 6.000 firmas. En aquella ocasión, junto a la ex concejal Chetino, enviamos una solicitud al ministro del Interior, que fue recepcionada por el ministro en ese entonces, don Rodrigo Ginspeter, se nos respondió la carta que nosotros presentamos, se nos informó de que se estaban haciendo los análisis respecto a aumentar la dotación de carabineros en Yanquihue, posteriormente seguimos conversando con el general Sosa, como con otras autoridades, digamos, de carabineros, y normalmente se nos indicaba que estaba en estudio, que estaba en estudio, que estaba en estudio. Lamentablemente, y a partir de lo sucedido con don Erwin González, un par de días atrás, nuevamente hemos tenido que sacar este tema a flote, con el malestar y con el enojo de los ciudadanos, exigiéndonos a nosotros como autoridades que intervengamos nuevamente en esta situación, y hemos logrado, a partir de un trabajo en conjunto, principalmente, de la movilización de los vecinos, hace un par de días, tener una reunión con el general Navizosa, junto a parlamentarios y otras autoridades comunales, con el objetivo de analizar este tema, y hemos logrado, en primera instancia, dos o tres cosas muy importantes. Primero, el derribar una muralla, donde, digamos, en sus cercanías, murió trágicamente este vecino de Yanquíhué. Segundo, aumentar la vigilancia en la comuna de Yanquíhué, a partir del compromiso realizado por el general Sosa. Diferentes aristas que fueron surgiendo, a raíz de los trágicos sucesos que ocurrieron aquí, en este sitio, en este terreno, que queda en la avenida principal de la comuna de Yanquíhué, donde un vecino perdió la vida brutalmente y que, por supuesto, trajo consecuencias y trajo toda esta movilización de los ciudadanos de Yanquíhué, que protestaron frente a una muralla que existía atrás a mis espaldas y que, gracias a esa movilización, hoy el municipio está trabajando en derribarla y que, por supuesto, ayude a mejorar la seguridad de este sector. En esta reunión ampliada también surgió la idea del general Navizosa de que, por parte de la comunidad, se formara una mesa de trabajo que reuniera a cerca de 11 personas para delinear los puntos más problemáticos y buscarle solución. Esta evaluación de la mesa de trabajo se va a realizar en dos meses más con la presencia del mismo general Navizosa en una próxima reunión ampliada que se va a realizar con la comunidad. Gracias por ver el video.